¿Y nos van a mostrar el accidente después de que ocurra? ¡Ey! ¿Qué está pasando? Eso no tiene que ser bueno. Por eso tenemos una aplicación para recordar cuando tenemos que ir al oculista. Nosotros en el móvil. Se le han secado las retinas. Estamos experimentando problemas, bla bla bla. No tengo... No lo veo todavía. ¡Mierda! El problema es que no se ha echado colirio para los ojos. Según la policía, bla bla bla, no me he enterado. La policía todavía está buscando algo. Me voy a esperar al final de los vídeos, lo cual puede que sea una mala idea. La policía está pasando entre el público general. ¿Qué podría causar un cambio tan drástico en estas personas? CNN ha... Todo está relacionado. Eso es lo que estás pensando, ¿cierto? Hmm. Oh, bueno. ¿Estás libre? Tú y yo no hemos ido por un minuto en un tiempo. Gracias, señor. Pero tengo otra reunión para atender. Creo... ...alguno de estos vídeos va a ser larguillos. Creo que puede ser una mala idea, sobre todo con la estupendísima memoria que tengo, de traducirlos a posteriori. Pero vamos a intentarlo. ¿Por qué te preguntaste por mí? ¿Es un caso? No, no. Quiero tu opinión sobre algo. Claro. Tu opinión es bastante correcta, pero. ¿Podemos discutir esto con el sushi, tal vez? ¿Tú estás haciendo un estudiante trabajar tarde, por lo tanto? Conveyor belt solo. Vale. No me acuerdo de nada. Accidente, bla, bla, bla. Por lo visto, esto se veía venir. La... Por lo visto, esto los autoridades lo sabían... Desde hace unos seis meses. La... Compañía de no sé qué y la policía tenían datos de que los raíles estaban en mal estado y no sé qué. Esto es... Este escándalo llegará hasta arriba del todo. Y luego el tío a la tía. ¿Qué estás pensando? Que todo está conectado, ¿verdad? Hace mucho que no vamos a beber juntos. Es que tengo yo una cita previa, la otra. Entonces se encuentra con el chiquilluso en el pasillero, en las escaleras. Sí, el tío ha intentado pillar cacho y no lo ha salido. Y la otra ha salido para allá y se encuentra con el chiquilluso. Eh... Y mierda. Y... Ah, ¿qué era? Se me ha olvidado. No tenía... Es que el problema es que a veces no dejan espacio entre frase y frase para traducirlo. Por eso me quiero esperar, pero a veces no va a funcionar bien. Pero le he dicho algo de que estás haciendo trabajar hasta tarde a un crío de instituto. Así que... Invítame a Susi. Y he dicho, vale, pero solamente de... De cinta transportadora. De estos que tienen como cinta transportadora ahí en medio. En plan barato, básicamente. Le he llamado para pedir la opinión. Es verdad. Era para... Para pedirle la opinión. Me ha llamado para pedirme mi opinión, pero generalmente estás en lo cierto. El chiquillo a la tía. Así que invítame a Susi. Y le he dicho, vale, pero solamente del barato de mierda. Básicamente. Tengo que intentar traducirlos sobre la marcha, pero va a ser complicado. Porque a veces no dejan espacio entre frases. No quiero tapar las voces. Pero puede que tenga que hacerlo. Espero que no. Pero es que si no va a ser mucho. A lo mejor... Tengo malísima memoria. Mierda, y pensar que habría tanto tráfico. Vaya pérdida de tiempo. No he sido capaz de... Abrir la cafetería hoy. Como sea. Por eso las acciones pequeñas molan más. Aquí si hay un atasco, pierdes media hora. Ahí pierdes todo el día. Lo que sea. Vete para arriba. Hay algo que tengo... Simplemente vete para arriba. Hay algo que tengo que darte. Tómate tu tiempo. Vaya, y hablar de un accidente... Horripilante. 80 personas se vieron involucradas. Es un diario. Asegúrate de escribir en él. Puede que estés en un periodo de prueba. Pero no hay ninguna limitación especial de lo... Sobre lo que puedes hacer en particular. Salvo seguir la ley, por supuesto. Sin embargo, estoy obligado a reportar sobre ti. Por eso estoy obligado a recordar tus actividades diarias. Sin embargo, estoy obligado a... Estoy obligado a reportar, sí. Sobre ti. A dar información. Sí. Por lo cual voy a hacer que... Grabes... Tus actividades diarias. O la partida. En este caso. ¿Qué pasa? Informar, sí. No sé por qué nos haría el verbo. Sí, estoy a punto de irme ahora mismo. No te preocupes. Estaré ahí enseguida. Ajá. Sí, te veré enseguida. Bueno, me voy. Voy a cerrar... El local. Así que haz lo que quieras durante el resto de la noche. Y por hacer lo que quieras quiero decir vete a dormir porque no tienes más opción, creo. No, pero no me... No revuelvas la tienda. Si algo desaparece, te voy a entregar directamente a los policías. Vaya, tienes clase. Así que sea mejor que te vayas a la cama, ¿vale? Debería hacer lo que me dicen por ahora. Pero el diario no es el punto de guardado. El diario lo llevamos con nosotros, madre mía. Bienvenidos al futurístico año 2004. Debería escribir lo que pase en mi diario. Puedo guardar cuando me salga de las narices. Salvo cuando esté en mazmorra, me parece. Hay un botón para guardar. ¿Te lo puedes creer? Puedo guardar cuando quiera. Bienvenidos al futurístico año de 2000XX. Eso es verdad. Puedo guardar. Libertad. No tener que esperar justo a mediodía o a... O a por la noche para guardar. Que siempre tienes que ir a alargarlo ahí al máximo. No. Necesito guardar. Tengo que llegar cuando hay una escena larguísima. Es joder. Ahora puedo guardar cada paso. Eso es cierto. Y puede que lo haga. Ese sonido no viene de mi móvil. Lo oigo... Viniendo de abajo. Sin prisa, ¿eh? Pero antes por fin puedo hacerlo. Chúpate ese teléfono. Seguro que no es una llamada importante. ¿Qué debería... ¿En qué debería invertir mi tiempo? En hacer. ¿Debería contestar al teléfono? Nah. Ahora, ¿cuándo? Desde ayer sin ir. Por amor de Dios. El teléfono es estupendo. 2000XX, sin duda. Es un baño mixto. Debe ser el único baño que hay en el local este. Es un local pequeño. Uno por persona. No cae más de una persona a la vez ahí, yo creo. Ey, soy yo. ¿Quién es? ¿Es esto una llamada de broma? Tiene ruleta. Es un teléfono con ruleta. Es más difícil encontrar un teléfono de esos que... De cualquier otro tipo a día de hoy. Es... Bueno, la mitad de la gente no habrá usado uno de esos en su vida. ¿Es esto una llamada de coña? Teléfono rotatorio no hay. Ya en ninguna parte literal. Absolutamente. Venga, hombre. Te has olvidado ya de mi voz. Soy Sakura. Oh, he cerrado la tienda. Pero se me olvidó girar el letrero que pone cerrado. Es demasiada molestia que vuelva ahora. Así que... Gírala señal para mí. Ok, entendido. No apetece. ¿Has llamado al teléfono público? ¿Podemos encargarlo de la tienda a nosotros? Eh, no apetece. Ok, lo entiendo. O recibido. No apetece. ¿Has llamado al teléfono público? Es lo que más nos sorprende. ¿Por qué tiene ruleta de un teléfono? ¿Es lo has tenido que comprar una tienda de antigüedades a estas alturas ya? No, en serio. Es 2000XX, joder. Lo siento. Tengo por costumbre no guardar el teléfono de hombres en mi móvil. De todas formas, estoy contento de que haya respondido después de ir a cagar. Que haya respondido al teléfono de mi tienda. Está bien. Voy a dejarte a cargo de girar el letrero de la puerta. Qué responsabilidad. Aún le podemos prender al fuego algo. Vamos a girar las cosas de girar. Pero antes tendré libertad para ir a donde me salga de a... Hay un montón de tiendas a partir de aquí. Aparte de eso, tengo que levantarme pronto mañana. Debería girar la cosa. Jo, tío. Déjame prenderle fuego a algo. Hay un montón de restaurantes. Sí, sí, sí. No, es que... Quería... Pensaba que estaba un poco más lejos la puerta. Vamos a darle... Ya está cerrado. Café y curry. Qué combinación. Me acabo de dar cuenta. Arriba en el letrero. Y curry en el café. Y café con sabor a curry. Estupendo todo. Tienes aquí un lavadero. ¿No tienes un grifo dentro? Ah, no, sí, sí tienes. Menos mal. A lo importante que hay en la nevera. Los ingredientes de la tienda están... Guardados aquí. No debería utilizar ninguno de ellos sin pedir... Permiso. No, tío. Tú cómete lo primero que veas al azar. Curry. Hay una cacerola grande de curry aquí. Me pregunto... Si está siendo preparada para que la sirvan mañana. ¿El curry se prepara con un día de antelación? Hostia, hay un molinillo de estos súper viejacos. De café. Se siguen usando, lo dudo. Acojonante. Tienen... Eso sí, tienen café a casco porro. Una variedad de granos de café están aquí alineados. El Ligeraromalcafé viene en esta dirección. Montaña Azul. Calimanjaro. Guatemala. Será guatemalteco, vamos. Costarricense. ¿Es costarricense o es costarriquense? No sé. También hay unos cuantos nombres que no reconozco. Bla, 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 montaña azul. Solo tiene cuatro variedades de café en realidad y las apuesto que ocupen más. Riquense. Riquense, sí, ¿no? Tiene sentido. Esta mesa parece que está bien pulida. No sé para qué miro. Vamos a... Uh, podemos mirar la tele. No se me había ocurrido. Qué raro que no se me haya ocurrido. Muchos están heridos en el accidente del metro. Los horarios de los trenes han sido alterados, se han visto afectados. Y no hay un tiempo estimado de cuando el servicio de trenes se restaurará. Parece que los problemas de tránsito causados por el accidente continuaron hasta mañana por la mañana. Estas noticias sobre el descarrilamiento... Son las noticias sobre el descarrilamiento. Parece que ha sido un gran accidente. Dejemos la tele encendida. Anda y que le den. Vámonos para arriba. Y a asobar. Creo que no puedo hacer nada más, realmente. Podemos golimmear. Lo importante es... Ver la nevera. Tal vez sea una posibilidad. Hay algo más que tenga que hacer que yo sepa... No, he ido al váter. Con eso ya estamos de compás mental e intestinal. Así que estamos guay para dormir. Parece que tendría que tomar el tren para ir a la escuela. Yongen Yahaya. Aoyama no sé cuántos. No pienso intentar ni siquiera pronunciarlo. Transferencias. Sí, los transbordos, vamos. Parece que tengo que salir en Shibuya y entonces hacer transbordo ahí. Más noticias sobre el accidente de metro. Parece que mucha gente fue herida. Apuesto a que esto afectará a los horarios de mañana también. Esa extraña aplicación de la noche pasada está aquí todavía. Efectivamente, el calendario. Tienes una caja con una G y una caja con una P. Luego tienes tres flechas azules. Una especie de pentagrama. La única aplicación que veo normal es la de la cámara de fotos. El resto no se me... Bueno, el calendario. Ni se me ocurre. Sigue apareciendo. De hecho, está brillando en plan así. Úsame, úsame. Pensaba que la había borrado. Hora de borrarla otra vez. Esto no puede ser ningún virus. Ni nada. Pensaba que la había borrado. Hora de borrarme otra vez. Aunque sigo pensando que es la cita del oculista. Que la tienes ahí con la alarma marcada. Pero puede que no. No tienes... Me acabo de la cuenta. No tienes la aplicación del reloj. Qué cojones. Hora de borrarla otra vez. Que es lo peor que puede pasar. Tal vez debería reiniciar el móvil. Solo por si acaso. Sí. Honestamente, sí. Mis párpados están empezando a pesarme. Me empiezan a pesar los párpados. Pero claro, quiero decir las veces en el mismo orden que me la ponen en inglés. Pesa el móvil. Es una posibilidad. Tengo clase a partir de hoy. Con un poco de suerte podré llegar ahí sin perderme. Ni de coña. Me perdí de forma inmediata. Y puede que me vuelva a perder. No quiero llegar tarde en mi primer día de clase. Debería ir para allá. Ya. Pues vamos. La cartel... Ah, mira. La coge de camino. Menos mal. Digo, se la va a dejar. Ah, mira los cafés. Es que guay. El sifón del café. Hay máquinas de café puestas aquí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sojiro. ¿Cómo te llames? Sakura. Es raro llamarte Sakura. No, así que... ¿Vas a ir de verdad a la escuela? Toma. Te daré de comer. Solo... Asegúrate que tú terminas antes de que empiecen a llegar los clientes. ¿Curry? ¿Este es mi desayuno? ¿Curry? ¿En serio para desayunar? ¿El desayuno de los campeones? ¿Pero qué es esa reacción? Simplemente cómetelo, tío. Por Dios. Un poco de variedad. ¿Una tostano tienes? Cacho de pan. A lo mejor arroz. Porque sois japoneses de alguna forma de desayuno. No sé. Pero curry, tío. Con dos cojones. Un desayuno ligero. Puedo saborear los complejos sabores en el... En el picante. En el fuerte picante. Es hora de que te vayas. Por amor. Gracias por la comida. Estaba delicioso. Estoy despierto ahora. Nos ha jodido. Después de hincharse a curry... Tienes que estar despertísimo. Gracias por la comida. Estaba delicioso. O... Joder, era curry. Estoy completamente despierto ahora. No, y... Va a correr la maratón también. Bien. Date prisa... Pa' la escuela. O llegarás tarde y te perderás por el camino. Así, vamos al baño. Qué cojones. Después del curry esto no puede ser bueno. La tele sigue encendida. He visto que nos ha apagado. La factura de la luz la pagas tú, que conste. ¿Qué debería pasar mi tiempo haciendo, además de librarnos del curry? Espero que sea capaz de... Hacer los transbordos en el tren. Fantástico. Nos quieran asesinar ya, yo creo. Qué clase de desayuno es esto. Oh, eh... Da la vuelta a la señal. A la... Al letrero. Ha abierto para mí. Ok, lo entiendo. ¿Por qué debería? ¿Estamos abiertos ya? Mira, eh... Ok. Sí. No, por qué no. Que no se te olvide de hacer eso por mí, ¿vale? Ahora date prisa. No lo puedes haber hecho tú en todo este tiempo. Sal de prisa. O vas a llegar tarde y te perderás, chico de ciudad. O chico de pueblo. Ahora es el efecto contrario del cuatro. Somos el chico de pueblo. Que ha llegado a la gran ciudad. No tiene pinta de pueblerino. Hola, persona aleatoria. Voy a perder mi tiempo hablando contigo en lugar a hacer transbordos, Nina. ¿Qué pasa? ¿Que puedo ayudarte? Buenos días. Ah, debe ser ese crío que está viviendo con el jefe ahora. ¿El jefe? Me preguntaba quién sería. Me preguntaba quién eras. Eres un estudiante de instituto, ¿verdad? No puedes... Perder el tiempo si quieres llegar a clase. Deberías date prisa. He oído que los trenes están llegando tarde por el accidente de ayer. O saliendo tarde. Fue terrible. Simplemente terrible. ¿Qué va a pasar con el mundo? Conociendo los juegos de persona, me extrañaría si no implota. ¿Tú otra vez? Llegarás tarde para las clases, ¿sabes? Buenos días. Ah, debe ser el crío. ¿Me repites lo mismo? ¿En serio? Buenos días. ¿Hacia dónde se va la estación de tren? Da la vuelta por este callejón. Gira a la izquierda en la intersección. Desde ahí verás la gran carretera principal. Básicamente, al fondo a la derecha no tiene pérdida, como siempre. No tienes ni idea tampoco, ¿eh? Pero también podría seguir recto a partir de aquí. Puede ser un poco estrecho, sin embargo. Ah, ¿puedo ir por ahí? Deberías darte prisa, ¿eh? He oído que los trenes están llegando tarde, bla, bla, bla. Terrible, simplemente terrible. Giro por aquí y luego para allá y luego logaritmo neperiano de 27 y llegamos claramente. Objetivo, arriba a la derecha. Vive una vida estudiantil honesta. Fantástico, seguro que no fracasamos miserablemente en ello. ¡Oh, que se me cierra la puerta! ¡Ups! No. Ha llegado otro. Se me ha cerrado toda la puerta en las narices. Creo que se me ha cerrado toda la puerta en las narices. Pero entra automático, vale. Vive una vida estudiantil honesta, que te lo has creído. Vamos a estafar a todo el que veamos. Hay tanta gente metida en este pequeño coche, bueno, en el vagón. Parece que los rumores sobre el metro de Tokio son ciertos, por amor de Dios. Es un infierno. Como sardinas, no. Las sardinas tienen más espacio. Estamos usando noticias en las televisiones de LCD que hay ahí metidas porque tecnología en todo. Parece que todavía hay algunos efectos residuales del accidente de ayer. Como les encanta meter pantallas a todo. Parecen lo de Pin My Car, macho. Aún se pueden meter más televisiones. Y ahora es cuando se vuelve confuso. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el... El rey de los... Gremlins, o cómo era el rey de los... De los estes cantándome canciones. Que estamos en dentro del laberinto. ¿Qué es todo esto? Tecnología extraña que no comprendo. Metro, ya digo. He ido algunas veces al metro de Madrid. Y me pierdo. Y el metro de Tokio tiene que ser para verlo. Anderkir. Oiga, me he perdido. Parece que sirve en zumo. Recién exprimido. Guay. Puede que lo pruebe cuando tenga tiempo. Que definitivamente no es ahora. Estoy ocupado... Entrando en un ataque de pánico. ¿Por dónde coño voy yo ahora? Quiero recordar que era por aquí. Pero puede que es mentira. Ahora. Pensaréis que en el mapa... El metro de Tokio tiene que ser una locura, de verdad. ¿Cómo se ponía el mapa? R1. Pensarías que alguna de estas flechas estaría coloreada. Pero no lo está. ¿Dónde hay que ir? ¿Quién sabe? Y esto fue un poco... Probar hasta que pude ir hacia algún sitio. Creo que no es por aquí. ¿Sí es por aquí? Vale, no. Pero en todo el resto de salidas es como... No es por aquí, no es por aquí. Yo ponme una señal amarilla o algo. Que la vea. Que esto es muy confuso todo. Pero si no hubiera jugado esta parte, estaba dando vueltas todavía por ahí. Hasta mañana. Porque estuve un ratico dando vueltas. Y luego era definitivamente... Por aquí... No lo va a ser. Si lo recuerdo correctamente, supongo que tengo que hacer transbordo. ¡Hija de puta! Tengo que hacer transbordo en la línea de Ginza. Esa era... Mírala, mírala de azul. Mirá el letrerico. Zafir. Pero... Esa es... ¿Cómo se llame? Mierda. ¿Por qué se me ha olvidado? Y esa es la del Dancing All Night. ¿Cómo se llamaba? Cojones. Rise Kuyikawa. Es Rise. Y la otra es el personaje ese que se inventaron... Esa no es Rise. Los cojones que no. Nada que no. Creo que le ha crecido el pelo. Y esa es la otra que metieron en el Dancing All Night. En el de bailecicos. Que era la que hacían referencia a ella en el Persona 4 también. Pero es totalmente... Nada que no. Vaya que no. Hija perra. Siga lo suyo, por lo menos. Creo que era por aquí. No lo es. Me cago en... Pensaba que ya me había aprendido la ruta. Pero era mentira. ¿Cómo se llamaba la del Dancing All Night? Ah, es que creo que tenía que ir por... Puedo ver la calle central al otro lado de la intersección. Desde debería darme prisa. Mira que era por aquí seguro. Estoy bastante seguro. Kanami. Kanami Masta. Sí, se llamaba. Que hacía mucha referencia a como que le iba a pisar el puesto totalmente a Rise en el 4. Y tenían toda la historia esa. Mírala. Mírala aquí. Primer plano. No, Kanami. Quita. Eh. Por Dios. La cámara no me hace caso. Pero vamos. Decirme que no. O sea. No hay duda posible. En vivo no sé qué polleces. No sé. Alguna referencia más descarada. Como que aparezcan, aparezcan algún personaje. Honestamente no quiero saberlo, pero... Me he adelantado los acontecimientos. No, no, no. Tengo que salir por aquí, definitivamente. Ah, pijo. Es por aquí. No lo es por aquí. Wow. Sí. Espérate. Ya. No. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Hay un tío con megáfono. Sí, hay muchas cosas. ¿Puedo escuchar? La tragedia... Oh, no. Dios, no. La tragedia nos hace hecha otra vez. Puede que este accidente sea una coincidencia. Para asegurarla. Para asegurar la seguridad de la gente. Tienen que tomarse medidas inmediatamente. Suicidémonos todos. Gracias a Jesucristo Superstar. Es por aquí. No. ¿Dónde coño era? ¿Qué cojones? ¿Cómo me perdió? Vamos a ver. No hay más caminos. ¿Ah? ¿Es por arriba? He ido por todos los caminos. Menos por el que hay que ir. Es que no... Es que no falla. Imaginaos eso en el metro ese. En la parte de antes que es más grande. Joder. Vale, no. Al final me consigo perder de todas formas. No te cierres esta vez. Se cerró. Sí, estoy esperando al siguiente. Yo creo. Vamos a llegar tarde de cojones. No sé si esto luego, si coges el tren a tiempo o algo, tiene que ver si llegas tarde o no. Pero a lo mejor, quién sabe. Oh, tío. ¿Han dicho si iba a llover hoy? Ah, está lloviendo fuera. Empezó a llover así de repente. Por eso odio la primavera tempranera. Se me recuerda. ¿Ha cogido un paraguas? Ah, ¿de quién estás hablando? Ah, ignórame. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Café o curry? Café con curry. Una mezcla de la casa, por favor. Café con curry, entonces. Los efectos del accidente de metro de ayer continúan. Continúan hoy, varias líneas sufren retrasos. Ha habido un montón de accidentes últimamente. ¿Sabes? Quiero decir, el accidente del metro del que hablan las noticias. Un compañero de trabajo estuvo... Se vio atrapado en él y ahora está en el hospital. Pero eso aparte, es un poco aterrador. La gente que ha estado causando estos accidentes se supone que... Supuestamente han estado saliendo locos. Volviéndose locos de repente. He oído que varios de ellos han sufrido ataques nerviosos. Sí, ataques nerviosos. Durante los interrogatorios. Ah. Ne puto caso. Me cae bien el... ¿Cómo se llame? El... Sujima... El tío este que va de rosa. Todo el rato. Con la perilla. Y eso. Sakura. No me acuerdo el nombre. Esto es... Impronunciable. Llevará algo de tiempo, pero por fin he llegado. Impronunciable es efectivamente... Uh, escuchar más rumores. Hay demasiados rumores en este juego. No voy a llegar a ningún sitio nunca. Ha habido otro de esos extraños accidentes. ¿Soyiro? Sí, no veo por qué no. Esta vez ha ocurrido en el metro. Si no hubiera sido un domingo, puede que hubiéramos estado en él. Es realmente... Da mucho miedo. Pero cuanto más lo piensas... Estas... Pero cuánto más tiempo crees que estas cosas estarán... Ocurriendo. Sí, vámonos. Gracias a Dios no tengo que volver a manejarme por el metro por esta parte. Ya llegó automático. Ah, esto apesta. No sé, llueve y eso. Cae agua del cielo. ¿Ah? ¿Cómo puede abrirse la aplicación mientras estás en el mapa? Oh, vas vestida distinta que todo el resto. Seguro que no eres importante. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! ¿Qué le hacen a ese... Pervertido profesor? ¿Pero ser pervertido? ¿Qué es lo que quieres? Si te empiezo a llamar Yosuke te ofendes... ¿Estás planeando venderme a Kamoshida? Rating me out sería como venderme, como traicionarme. Es como cuando das información a alguien a espaldas de otro. A Kamoshida no me voy a acordar del nombre del profesor. ¿Por qué os llamáis todos tan raro? En serio. ¿A qué te refieres? Yosuke y Kanji se han fusionado. Es un Yosuke Kanji... No es tan Kanji al final. Es más Kanji. Nah. No cae mal. O sea, no es mal Yosuke. En lo poco que he visto del juego por ahora. Es un... Es un Yosuke Junpei. Junpei Kanji, están diciendo por ahí. Es un poco Junpei. Pero es un Junpei más colega que Junpei. Porque Junpei era un poco más... Tiloso y... No sé. Ya veremos. Es su propia persona. Pero vamos. Siempre hay que referenciarlo todo con otras cosas. Hay que comparar todo con todo. Es un poco el Yosuke. Básicamente. Pero no parece a lo mejor tan ridículo. No lo sé. Junpei era más sosete. Sí, pero bueno. ¿Camosida? En ese coche de hace un momento. Ese era Camosida. No les pegan la potencia. Hace lo que quiera. Hace lo que... Lo que demonios le apetezca. ¿Quién se cree que es? ¿El rey del castillo? ¿No estás de acuerdo? ¿Quién eres tú? ¿De qué me estás hablando? ¿El rey de un castillo? ¿Qué castillo? ¿El rey de un castillo? No, quiero decir... Sí, la frase está bien hecha. Espera. ¿Tú no conoces a Camosida? ¿Me hablas en serio? No, en serio. ¿Cuándo habéis empezado el curso este? ¿Cuánto tiempo lleváis de clases? ¿Eres de Sujin, verdad? Eso, creo. ¿Tú también vas a Sujin? Hombre, sabemos que somos de Sujin. Porque el nombre me ha sorprendido porque es raro y todavía no me acuerdo de él. Así que sí. ¿Qué? ¿Ningún otro instituto tiene un uniforme así? ¿Qué? ¿Ningún otro instituto tiene un uniforme así? El cual no estás respetando porque lo llevas como abierto. ¿Y llevas camiseta debajo? Pero bueno. Uno de segundo año, ¿eh? Estamos en el mismo grado, entonces. Nunca te he visto antes, sin embargo. Ah, ¿eres un estudiante de intercambio? Entonces no me extraña que no lo conozcas. Esta lluvia no es tan mala. O sea, mejor que nos demos prisa o llegaremos tarde. El puerto le ponen de nombre Chico Vulgar. Me siento... Ligero de cabeza. Como que te está flotando la cabeza por algún motivo. Aunque eso ha parecido más dolor de cabeza, pero bueno. Ah, me duele la cabeza. Mierda, quiero irme a casa. 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 Mierda, quiero irme a casa.